Como absurda calificó el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, las imágenes donde se presume la colocación de un aparato explosivo en otro de los ferries de la empresa Barcos Caribe, las cuales consideró fuera de la realidad. Parece un poco fuera de la realidad. Esas imágenes que empezaron a circular en las redes sociales. Sinceramente, como siempre hay que explicar el cómo, dónde, por qué, cuándo, es decir, mediante cómo encuentran este artefacto, es decir, fue alguien que nada más se le ocurrió ponerse a bucear por debajo de la embarcación. Es decir, yo creo que genera pues únicamente información que pues pone en entredicho la veracidad de la misma. Entonces, yo lo que creo es que lo dije hace algunos días que tiene que haber por parte de los que están investigando, que creo que también es necesario, pues que puedan salir y decir en qué fase van estas investigaciones. El diputado panista consideró que se debe aclarar si la autoridad local, federal o incluso alguna institución internacional, es la encargada de realizar las investigaciones en torno a la explosión del ferry en Playa del Carmen ocurrido hace una semana. Yo, por lo menos yo como ciudadano, podría decir que se me hace absurdo lo que se da a conocer el día de ayer en redes sociales. Yo creo que la gente está dedicada a su trabajo, la gente sobre todo de Cozumel, obviamente están ocupadas en que lleguen más visitantes, en que estén seguros en los cruces marítimos. Creo que nunca en la historia había habido algún tipo de incidente como el que ocurrió y menos la especulación que en torno a ellos se generó. Entonces, aquí el llamado es a que exclusivamente atendamos lo que dicen las autoridades oficiales y hoy sabemos y lo hemos visto que las redes sociales sí sirven para ampliar el espacio de la libertad de expresión, pero también en muchas ocasiones sirven únicamente para generar, como se les conoce, falsas noticias y que por ningún motivo deben estas trascender. De igual forma, enfatizó que el fiscal general del estado, Miguel Ángel Pechzen, es el primero que debe dar certeza en las investigaciones, ser responsable de lo que declare y lo que no declare para no causar falsa expectativa en torno a una u otra línea de investigación. Para Notivisión, Rosy Dorado.